Hola, bienvenidos a Road Studio. Bien, hoy día aprenderemos a hacer una pared utilizando los nodos Displacement y Mass Texture para generar esta apariencia que parece una pared, ¿no? con ladrillo como pueden ver está en alto y baja relieve eso gracias al nodo Displacement. Bien, para esto vamos a hacer un archivo nuevo y empecemos. Muy bien, para esto hacemos un archivo nuevo, nos vamos a Archivo, Nuevo, hacemos clic en General. Muy bien, vamos a borrar este cubo, lo necesito, así que lo elimino. Vamos a configurar nuestro render en Cycles, colocamos acá Cycles y nuestra vista de salida de nuestro viewport, también lo vamos a colocar en Current Shading. Bien, una vez que tengo esto, voy a agregar un plano, vamos acá, vamos a agregar una malla, agregamos un plano, me voy a acercar, este plano lo vamos a subdividir, nos cambiamos al modo de edición y en el modo de edición hacemos aquí clic derecho y vamos a subdividir. Muy bien, vamos a agregar acá 48. Vamos a colocar la 48. Muy bien, vamos a agregar nuestro, lo pasamos a modo objeto. Bien, para que se vea nuestra tecla, voy a activar mi screencast, voy a activar esto, mi screencast, voy a poner un color anaranjado y ahí está. Y este es a ver cada vez que presiona la tecla, como pueden ver en la parte de acá, José. Muy bien, una vez que tengo esto, vamos a modo de objeto y ahora sí lo que voy a hacer es, voy a dividir mi ventana de Blender, vamos acá en la parte de acá abajo, en la redita este que ven horizontal, hago clic derecho y lo doy cortar o dividir de manera vertical y lo vamos a poner aquí, ahí está. Este va a ser para mi viewport y este que está acá va a ser para mí, voy a cambiar acá mi shader editor. Ya está. Acá en shader editor voy a agregar uno nuevo y aquí voy a agregar las texturas y voy a agregar las imágenes para que se vea, en este caso, la pared que vamos a hacer, la pared de ladrío, ¿no? Vamos a, voy a desactivar esta ventana. Ahí está. Muy bien. En esta ventana lo que voy a hacer es, voy a agregar dos texturas para que se vea este plano acá con la textura de ladrío. Muy bien, a ver, antes de eso voy a explicar acá. Tengo dos texturas, dos imágenes, acá en mis documentos. Tengo el ladrío a color, que es la imagen de la pared de ladrío y tengo la misma imagen, pero en contraste en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Porque todo lo que está negro, es decir, todo lo que está negro, que es la parte del cemento del ladrío, se debe hundir para crear el relieve. Y todo lo que está blanco es la parte que se va a elevar, es decir, es la parte que va a quedar con alto relieve y de esa manera se va a distinguir entre el ladrío y el cemento que está amarrando a estos elementos. Entonces este de acá va a cumplir la función de una máscara y con el display se va a ver tanto el bajo y el alto relieve y así da la sensación de una pared más realista. Muy bien, para esto vamos acá en el shader editor, voy a hacer tecla Shift A y vamos a agregar Image Texture. Vamos a poner Image, Image Texture, acá está. Seleccione Image Texture y haré acá. Este Max Texture va a ser para abrir la imagen del ladrío color. Vamos acá a Open y busco ladrío color, que es este que está acá, ladrío color y lo doy Open. Muy bien, voy a seleccionar el color con el base color. Está, como pueden ver, ya lo tengo acá. Y vamos a seleccionar esto de una vez. En esta vista de acá dije que debía ser en Viewport. Acá damos Viewport para que se vea la pared del ladrío. Allí está, como pueden ver, ya está tomando la textura. Y ahora vamos a agregar la otra textura. Para eso, Shift A nuevamente, Image Texture. Colocamos acá, Open. Y acá vamos a abrir el ladrío blanco y negro. Ahí está. Y este le vamos a colocar al Displacement. Pero acá no hay Displacement. Entonces vamos a agregar otro nodo, Shift A, Image Texture. Perdón. En este caso es Displacement. Acá está, Displacement. Ahí está. Entonces, en este Displacement, voy a seleccionar el color. Va con la altura, el Height. Y el Displacement va con el Displacement que es este que está. Entonces, como pueden ver, como que ya se genera una protuberancia, pero sigue siendo, si se da cuenta, sigue siendo, todavía está plano. No hay alto relieve. Entonces, vamos a darle esto a alto relieve. Vamos acá, ahora acá a Materiales. Y acá en Materiales nos vamos a Displacement. Y acá en Displacement vamos a Settings, que es Configuraciones. Y acá, donde dice Displacement, le vamos a dar Displacement a Mbapp, que es de plazamiento y golpe. Algo así como para que le vea. Entonces, hacemos clic aquí. Y como pueden ver, ya se eleva. Como pueden ver, se eleva bastante. Hay mucho alto relieve. Lo que vamos a hacer acá en Displacement, vamos acá donde dice, puede acercar un poquito más. Acá donde dice nivel intermedio, le voy a colocar esto en 0. Ahí. Y acá en la escala, pues, le voy a bajar. Está en 1.0. Le voy a colocar 0.055, más o menos. 0.055. Y como pueden ver, ya ahora sí, ya lo tengo así un poquito moderado. Ya no está muy exagerado, porque si usted lo exagera, como pueden ver, se levanta mucho. Entonces, déjelo a 0.55. 0.055. Y como pueden ver, ahora sí, ya tiene ese alto y bajo relieve. Como pueden darse cuenta, ¿lo ven? Entonces, ¿qué hace que se vea así? En este caso, lo que hace que se vea así es la textura que está en blanco y negro. Todo lo que está en negro es lo que acá se está hundiendo. Y todo lo que está en blanco es lo que se está levantando. Es por eso que genera esa textura y la parece un poco más realista. Muy bien. De esa manera, entonces, tengo esto de acá. Ahora vamos a... voy a seleccionar este de acá y vamos a unir esto. Voy a unir. Que se vea así. Vamos a unir esto de acá. Y ahora sí, voy a levantar esto. Voy a levantar... vamos a colocar esto. Luego vamos a levantar esta pared que se vea de manera vertical. Porque como es un plano, está echado. Así que vamos a propiedades. Y acá en propiedad en rotación de X le vamos a poner, a ver, 90. Y como pueden ver, ya se levanta. Y acá, pues, lo que voy a hacer es rotarlo esto. Vamos a ver si lo puedo rotar acá en Z90. Y ahí está. Y lo que voy a hacer es moverlo un poquito para acá. Vamos a moverlo para este lado. Voy a mover y lo pongo para acá. Lo que voy a hacer acá, voy a agregar un plano. Vamos a agregar un plano para que le coloquemos una base. Ahí está el plano. Ahora sí lo puedo colocar esto un poquito para acá. Vamos a agregar el plano un poco más grande. Escalamos. Voy a levantar la pared. Ahí está. Se puede escalar un poco. Está demasiado grande. Y otra vez lo muevo un poquito para acá. Y ahí está. Y voy a crear una copia. Ship D. Y voy a sacar este otra copia. Como pueden ver, ship D. Saco una copia. Y ahí tengo la copia. Vamos a, también está, rotarlo. Vamos a rotarlo a, voy a seleccionar, voy a rotar esto a, de tal manera que se, que cambie para el otro lado. Vamos a poner esta 180, a ver. Ahí está. 180. Y lo vamos a colocar este, para este lado. Ahí que empalme. Y que tenga la, la esquina como de una pared. Pues vamos a, vamos a colocarlo. Y mire, como que le faltan. Voy a levantarlo un poquito más acá. Ahí está. Bien, como pueden ver, ya tengo esto a la pared. Voy a darle un poco más de luz. Voy acá a este, al mundo. Y vamos a cambiar acá el color. Aumento la luz del mundo. Y como pueden ver, ahí tengo más luz. Voy a bajar esto un poco. Ahí está. Entonces, como pueden ver, mi pared ya está tomando forma. Pero, si se dan cuenta, todavía sigue, la pared sigue siendo plano. Entonces, vamos a aplicarle un modificador aquí. Voy a seleccionar este, este plano. Vamos a agregar modificadores. Y vamos a agregar un modificador que se llama Solify. Solify. Aquí, General. Solify. Acá está. Y aquí le vamos a aumentar esto. El grosor. Un poquito. Vamos a 0.5 puede ser. Y ahí está. Entonces, mire, como pueden ver, ya le da un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen. Y de la mía, de la misma manera, vamos a hacer la otra pared. Selecciono otro plano. Agregó modificador. Me voy acá a Generar. Solify. Y acá también 0.05. Le momento un poquito. Y como pueden ver, ahí tengo un poquito más de grosor, de volumen. Y mejora la apariencia de mi pared. Vamos a arreglar esto. Voy a alejarme un poco más. Y de esta manera, como pueden ver, he aplicado los nodos Displayment, un modificador Solify, para generar este grosor y esta textura de pared, utilizando textura de ladrillo. Muy bien, de esta manera, como pueden ver, hemos concluido. No olviden suscribirse al canal. Denle like al video para hacer más contenido de Blender. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.